Javier López Escalona, con sus 73 años de edad, refleja la dedicación y el compromiso que ha mantenido desde los 21 años cuando comenzó a trabajar en el sector de recursos hidráulicos. Actualmente, como jefe de la Brigada Hidroelectromecánica del Grupo Empresarial de Aprovechamiento Hidráulico, Javier y su equipo se encargan del mantenimiento esencial de las infraestructuras, garantizando así el flujo constante de agua hacia sectores vitales como la agricultura, la producción de arroz, la ganadería y el suministro a la población. Prácticamente casi he participado en todo lo que no he hecho, lo he visto hacer, y entonces he adquirido mucha experiencia y he trabajado con grandes compañeros. Con casi cinco décadas de experiencia ha sido partícipe y testigo de innumerables proyectos, acumulando un vasto conocimiento práctico que valora por encima de los títulos académicos. Su filosofía de trabajo se basa en la humildad y la sabiduría de buscar consejo en aquellos con experiencia, un secreto que considera la clave de su éxito. No soy un hombre académico, soy un hombre práctico, más bien impírico, y entonces siento la satisfacción de que siempre he iniciado unos cuantos proyectos y he salido bien. Y tengo un secreto que es grande, preguntarle al que sabe, y pienso que el que le da pena preguntarle, le avergüenza aprender, y yo pregunto, y siempre he tenido la satisfacción de la ayuda de todos mis compañeros. La naturaleza de su trabajo no conoce horarios fijos, pues la distribución del agua es una tarea que requiere atención continua, día y noche. Nosotros no tenemos horario de trabajo, la entrega de agua son las 24 horas, ni tenemos día. Yo he hecho un cumpleaños mío en el canal izquierdo en la hora de toma, poniendo una compuerta. Y son cosas lindas que las guardo aquí, en el alma. A pesar de tener la edad para retirarse, su pasión por el trabajo y el amor por lo que hace lo mantienen activo. Sentimos mucha satisfacción cuando reparamos un hidromecanismo, que es el que suspende en una caja reductora las compuertas para darle paso a las aguas por una avería. Cuando logramos eso, todo el mundo se llena de motivación. Donde otros temen comprometerse, tenemos valor para comprometernos y asumir. Es la enseñanza que nos ha dado nuestro trabajo. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.